Entonces, el señor gobernador de Tamaulipas, ¿está limpio, señor? ¿Cuál es la información que usted tiene, presidente, al respecto? Bueno, la información es la siguiente. Hay un proceso de desafuero. La Cámara de Diputados aprueba el desafuero. El Congreso local de Tamaulipas se inconforma y va a corresponder al Poder Judicial. En especial a la Suprema Corte de Justicia resolver sobre esta controversia. El ministro Alcántara Carrancá desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local. Ah, bueno, entonces lo que procede ya es lo que la fiscalía va a solicitar. ¿Ya no tiene fuerza, gobernador? ¿No tiene fuerza, gobernador? Sí, no sabía yo de la resolución de la Suprema Corte. Si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la fiscalía la que va a actuar. ¿Entonces no tiene fuero? No, porque cuando hay una controversia es la Suprema Corte de Justicia el tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia.